Woh, oh, oh, oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Woh, oh, oh, oh I am music, I flow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Buria explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes, el Buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El Buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Got no class, los bitches is broke still I be talking class shit while I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki, 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 rumba Whoa, oh, oh, oh Did you say, careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now, ooh, you're falling in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but no one can stop me What my taki, taki, wanna see My taki, taki, get it done Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki, 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 rumba Taki, 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 taki Taki, 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 taki Gracias por ver el video